Te queremos dar la bienvenida a esta familia por México, por nuestro país y por eso se me hizo fácil regalarte una camisa que está evaluada en 74 millones de pesos Mira, casi me cuesta la senaduría, compadre La camisa que cuesta 74 millones de pesos según el INE El Nuevo León te recibe con brazos abiertos al nuevo senador Juan Bienvenido a la familia, compadre Gracias, querido A la noche Movimiento Ciudadano